Hoy es 30 de diciembre del 2014, yo estoy en Miami, pero me encantaría estar en La Habana. Porque no me importa si esta actividad que se está organizando desde la seguridad del Estado, porque no me interesa si tenía una voluntad de alguna gente. Lo que me interesa es que por primera vez nos vamos a tener la oportunidad de decir las cosas. Un minuto, un minuto para decir todo lo que queremos cambiar. Que igual nos están apuntando en una lista, bueno no importa, la lista va a ser más grande que las personas que apuntan. Va a llegar un momento que el único que se va a quedar va a ser el que apunta en la lista, porque todos los demás vamos a estar dentro de esa lista. Hoy es el momento, hoy es el día, hoy a las 3 y media de la tarde. Yo también exijo que cambien las cosas en mí.